Bueno, miran el dibujo y miran la cámara de Clau y dicen que el artículo dice. Artículo 5. Fuerte. ¿Qué significa eso? De los honores. ¿Ese artículo habla de qué? De los derechos humanos. De los derechos humanos y el autorismo. Nadie puede ser sometido a tratos crueles sin hermanos o de grandes. ¿Listo? ¿Y qué dibujan? Los háboles en las casas, con flores en las cadenas y las banderas. Listo, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!